Buenos días, amores. Y diréis, Rhea, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Pues estoy en mi cama y esto es el 24 horas con Rhea que empieza conmigo despertándome. Así que si quieres saber más, vente conmigo. Bueno, pues estas son mis pintas de recién levantada. Sé que no son tan glamurosas ni son tan chulas, pero bueno. ¿Nos arreglamos un poquito y empezamos? Vamos. Adiós, cama, adiós. Bueno, como veis, hay un lado hecho y hay un lado deshecho. El lado derecho, el que está hecho, es en el que duerme Magion, pero Magion no está. Está en Londres. Así que bueno, va a ser un 24 horas con Rhea a full. Ya que Magion esta semana no está con nosotros. Vale, vámonos. Vamos a entrar en la zona oscura. Bueno, esta sería... Normalmente esta sería la primera parada, ¿vale? Aquí en el baño es donde pues nos daríamos la duchita y tal. Pero antes, antes, es muy importante que vayamos primero al estudio. Siempre la primera parada es allí. Vámonos. Y aquí está Pinku. Con su cara de me quiero ir de la vida. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a dejar aquí el móvil. Vamos a encender la maquinaria. Vamos a encender las pantallas. Vale. Y vamos a dejar esto encendiéndose. No es que haga falta que lo encienda. Se enciende muy rápido. Bueno, eso es lo de la placa base. Se enciende muy rápido. Pero bueno, yo siempre vengo aquí primero y enciendo el maquinote. Ahora nos volvemos otra vez. Vamos a apagar. Hemos dejado apagada, ha encendido la luz de la habitación. Muy mal. ¿Vale? Y que me veáis un poco la cara. No sé dónde poner la cámara para no taparme toda la cara. Pero bueno, aquí estamos. Las buenas pintas. Me siento como si me estuviera haciendo un selfie en el baño. De esas cosas ahí súper raras y tal. Pero bueno. Vamos para la ducha. Ya visteis la casa del house tour. Así que bueno, ya sabéis lo que toca. Vamos para la ducha. No vais a ver esa parte. Cochinos, marranos. Pero os pondré algunos cachitos. Así que en cuanto termine nos vamos otra vez. Bueno, después de batallar un rato de no saber dónde colocar la cámara para que me veáis, pues al final he decidido ponerla justo ahí. Así que ahora lo próximo que voy a hacer es ponerme las lentillas. No veo absolutamente nada. No sé qué es mejor. Si veros por aquí o veros directamente allí. No lo sé, pero bueno. Me voy a poner las lentillas. Me acabo de dar cuenta que tengo una lentilla sucia. No sé si va a enfocar esto porque el enfoque lo tiene un poco regular. Me parece que no, pero bueno, voy a tener que limpiarla. Que la tengo sucia, sucia, sucia. Es súper importante en el mantenimiento de lentillas, lentes de contacto y cosas así. Si las usáis es súper, súper importante. Ahora vamos a arreglar un pelín el pelo. Lo tenemos ya desenredado y todo, pero todavía no me he puesto mi producto. Así que me lo voy a poner. Si os interesa realmente un vídeo de cómo me cuido el pelo y todo eso, dejad una manita arriba. ¿Vale? Y así yo lo tendré en cuenta. Ya sabéis que no soy una youtuber, blogger, influencer de moda, pero bueno, os puedo contar más o menos qué es lo que hago con mi pelo. Si os interesa, si os apetece saberlo. Así que le hemos puesto cremita en un lado, le ponemos cremita en el otro. Y se acabó. Bueno, yo ya estoy, ya he guardado el trípode, ya me he puesto todo lo que me tenía que poner. Ya estoy lista para hacernos el café. Adiós. Mi armario de las tazas. Hoy vamos a coger... Este directo iba a decir, jaja, este vídeo no está patrocinado por Nescafé. ¿Vale? Mi taza de ría. Vamos a cerrar aquí. Y el café que yo me hago para desayunar es este. De nuevo, este vídeo no está patrocinado por nadie, que no sean los patrones. Vale, una cucharadita. Y vámonos a la nevera. Vamos a ver... No es que tenga muchas, muchas cosas. La verdad, debería de ir a comprar. Vamos a coger mi leche de soja. Y con una mano, rea, tú puedes... Vale. Como este café es de este típico soluble y tal y toda la historia, no hace falta que la caliente para que se... Para que se deshaga, vaya, para que se diluya. Así que me voy a hacer un café fresquito. Sin pasarlo por el microondas porque hace un calor que no es ni normal. Pues ya tenemos el café. Vámonos al estudio. Ya estamos aquí. Vale. Voy a ponerlo aquí, de momento. Para coger mi posavasos. Aquí. Y aquí. Vale. Y ahora es momento de... Bueno, pues decía que ahora es momento de trabajar. Justo antes de que la cámara se quedara sin batería, he tenido que cargarla un poquito. Ahora vamos a... Y se ha parado el vídeo. Bien. Bueno, pues eso. Vamos a trabajar. Son casi las 11 de la mañana. Con esto de tenerme que grabar, de tener que cargar la batería a mitad, sacar tripodísimas y me he hecho súper, súper tarde. Aún me estoy tomando el café. O sea, es bien tardecito. O sea, un poco... Vamos un poco regular. Os voy a enseñar la hora para que veáis ahora en el ordenador. Si es que esto quisiera enfocarse. Ahí lo tenéis. Casi las 11 de la mañana. Las 10.47. O sea, regularcito. Regularcito. Así que bueno. Lo siguiente es yo trabajando en el ordenador. Dentro de un ratito os cuento cómo voy. Bueno, amores. Ya son la 1 y 10 más o menos. Os lo voy a enseñar por aquí para que lo veáis. Vamos a ver si esto... Ahí lo tenemos. Es la 1 y 10. No miréis demasiado la pantalla porque es spoiler. Así que bueno. Si me enfoca esto, molaría mucho más. Así que bueno. Lo que vamos a hacer ahora es la comida. Porque son la 1 y aunque normalmente me acabo de dar cuenta de que todavía no he dado los buenos días por Twitter. Vale, vamos a dar los buenos días por Twitter. Porque no los he dado todavía. O sea, me he metido tantísimo en el asunto que no he dado los buenos días. Venga, vamos a darlos. Vamos a dar los buenos días por Twitter. Tenemos el tuit. Lo mandamos. Listo. Bueno, ahí tenemos el tuit mandado hace 13 segundos. Los buenos días de reguita. Mandándolos a la 1 y 4. Maravilloso y formidable. O sea, claro que sí. Como bien. Bueno, pues después de haber estado trabajando y después de haber estado todo este ratito haciendo cosas. Ahora me voy a hacer la comida. Aunque es relativamente pronto porque son la 1 y 4 nada más. Esta tarde me voy a ir por la tarde, ¿vale? Así que voy a empezar el directo más pronto. Entonces, como empiezo el directo más pronto, voy a comer también un poquito antes. Para que así no se me haga tan, tan tarde. Así que bueno, en un día normal todavía sería un ratito más trabajando. Pero ahora nos vamos a ir a la cocina para hacerme la comida. Vamos a ver qué tengo para comer hoy. Vale, ya lo tengo. Al final me voy a comer el arrocito con edamame, mango y salmón. Y esta fajita que es con una mezcla. Esto no me atrevo a llamarlo guacamole, ¿vale? Pero es una mezcla de tomate, cebolla y aguacate. Hecho trocitos. No está totalmente hecho como si fuera un puré porque me gusta notar los trocitos y demás. Así que nos vamos a llevar la comida al estudio. Vamos a apartar un poquito esto. Mi servilleta. Creo que tengo llena la botella. Sí, tengo bastante agüita. Vale, y ahora voy a comer mientras sigo trabajando. Así que vamos a ello. Vale, ya he terminado de comer. Como estáis viendo aquí, me lo he acabado todo. Así que ahora vamos a recoger las cositas y nos las llevamos a la cocina. Entonces, vamos a recoger y yo me voy a arreglar. Me voy a hacer algo con este pelo loco que llevo todavía. Desde que me he duchado todavía. Lo tengo medio húmedo por detrás. Así que le daremos un poquito de secador. Me llevo esto y me empiezo a arreglar. Me pinto y demás. Aunque todavía queda cerca de una hora y media hasta que empecemos el directo. Me voy a preparar ya para no preocuparme y seguir trabajando ya preparada. Así que vamos a dejar esto y vámonos al baño. Vale, ya estamos en el baño otra vez. Vale, ahora no voy a estar mirándome todo el rato en el espejo. Sino que os voy a mirar a vosotros. Vale, ya estamos en el baño otra vez. Voy a secarme el pelo. Voy a lavarme los dientes y voy a pintarme. ¿De acuerdo? Vais a ver un poquito por encima lo que hago. Si es que puedo poner la cámara con su mini trípode en algún sitio. Así que primero me voy a lavar los dientes. Y ahora me voy a secar el pelo. Leona 2.0 Bien. Vale. Vale, pues ya estoy peinada. Lo que no sé es qué voy a hacer. No sé qué voy a hacerme. No sé si hacerme una coleta, si hacerme dos, si hacerme dos moños. No tengo ni idea. Voy a explorar un poquito. Voy a explorar un poquito mis posibilidades. A ver qué me sale. Vamos a ver. Una hecha. Vamos a por la otra. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Defense. Loantas. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, yo creo que me voy a rendir, lo vamos a dejar así, sabes que mirad, se me van cayendo los pelos, vale, entonces, ahora toca pintarme, así que vamos a ello, yo mayormente utilizo dos cositas para pintar, vale, que es, esto es un lápiz, vale, un lápiz, que es con lo que me hago la línea de agua, vale, no te iré tampoco, y la lío, como veis, me estoy manchando, pero porque estoy abriendo y cerrando mucho el ojo, me estoy poniendo en posturas que no debería para miraros a vosotros, y me estoy manchando toda, ahí lo estáis viendo, entonces, eso se hace súper fácil, o sea, se quita súper fácil, cogeis un bastoncillo de estos de las orejitas, puesto vuestro desmaquillante de ojos, le dais un poquito, y simplemente limpiais, sin más, y aquí no ha pasado nada de nada, me voy a hacer el otro ojo, vale, pues igual que en el otro lado me mancha un poquito, pero ya estaría, vale, me mancha un poquito los dientes, así que lo vamos a limpiar, y ya estaría. Yo creo que esta es ya la orejita que reconocéis más, que habéis visto más veces, ¿no? Es la que se parece un poco más a los directos, un poco más a los vídeos y demás, y bueno, ahora mismo son... me he quedado sin batería en el Fitbit, me he quedado sin batería, bueno, vamos a ver, voy al estudio, voy a tirar esto aquí, vale, hasta luego, reyita. Ha sido un placer arreglarnos, bueno, eso es mi pijama, mi pantalón de pijama, la camiseta de Mercy. Bueno, creo que no está mal, creo que no está mal, vale, vamos a ver qué hora es. Ahí lo veis, son las dos y media. Así que lo que voy a hacer ahora, básicamente, voy a encenderos un foquito para que me veáis un poco mejor, o los dos, os puedo encender los dos foquitos. Bueno, pues lo dicho, yo ahora voy a seguir trabajando otro poquito más, voy a darle un poco de cañita al asunto y en una hora empezamos directo. Volveré a conectar cuando justo vayamos a empezar directo para que veáis las cosas que hago, cómo me tengo que preparar y toda la historia y cómo empieza un directito. Así que lo he dicho, como hoy lo quiero empezar a las tres y media, me queda una horita para seguir trabajando antes de empezar el directo que es seguir trabajando otra vez. Así que en un ratito nos vemos de nuevo. Bueno, son ya las tres y treinta y dos, o sea, llego un pelín tarde, me voy a quitar los cascos porque no me va a hacer falta, vale, de hecho voy a enchufar el altavoz que es normalmente lo que utilizo. Y bueno, lo que he estado haciendo para que lo veáis en este ratito que he estado trabajando, vamos a ver que os puedo enseñar un poquito, bueno, pues os voy a enseñar esto, vale. Esto es lo que he estado haciendo, básicamente he estado editando, esa es mi cara del primer frame de este vídeo, vale, y esto es pues básicamente lo que he estado haciendo. Vamos a ampliar un poquito la línea de tiempo para que veáis un poco pues lo que estaba editando, aparte de que, bueno, he tenido que buscar un tipo de fuente, diseñar un poquito a Photoshop y esas cosas. Así que bueno, lo que voy a hacer es ahora me voy a tomar una foto con el móvil, es la típica foto que utilizo, bueno, tengo que encender los focos, vale, porque vamos a empezar el directo. Entonces me voy a sacar una foto, ya está, o sea, sin más, o sea, no es que vaya a estar aquí ocho años, vale, ya he hecho la foto, va a ser la foto que vamos a utilizar, pues como os decía, para Twitter, vale, se la vamos a mandar a Magion para que yo la pueda sacar desde aquí. Puedo coger mi foto, vale, para descargármela. Guardamos imagen en el escritorio y ya está. Ahora voy a guardarme, vamos a cerrar esto de aquí. Vale, a ver, vamos a poner mi panel de control, vale, desde esta pantalla que se está cargando ahora es desde donde yo voy a ver absolutamente todo lo que pasa en el directo, vale. Entonces, vamos a coger el micrófono que lo tengo retirado, me lo voy a poner delante, porque es donde me lo tengo que poner, vale, ya lo estáis viendo ahí, justo adelante, pues para que me escuchéis bien en los directos, en los vídeos, en absolutamente todo. Vale, vamos a guardar el proyecto que estaba yo editando, solo faltaría que lo perdiera, vale, es justo lo que estoy editando para vosotros. Vale, voy a cambiar mi música que había puesto música inspiradora para hacer lo que estaba haciendo esta mañana y voy a poner a Bexento. Lo que ahora hago es que tengo esta cámara, es con la que me grabo, vale, pues la tengo que poner a mi cara, o sea, ahí eso es lo que se me ve en el directo, vale. Entonces, lo pararé en la grabación, pues, momentos después de haber iniciado el directo, vale, para que veáis, por si luego os da curiosidad ver cómo se me ve a través de la pantalla y cómo se me ve a través de esta cámara que tengo aquí al lado. Así que vale, vamos a iniciar el directo, compruebo que lo tengo todo en el sitio. Mira, lo voy a hacer es escribir primero el tuit, así no tengo que ir escribiéndolo en directo, que siempre es un rollo. Y vale, lo voy a lanzar, vamos a lanzar el directo. Vais a ver de primera mano cómo inicia real sus directos. No sé si estamos ya en directo, no lo sé, siempre poniendo las mismas caras, haciendo las mismas tonterías, pero bueno, vamos a ver. Creo que sí, creo, o sea, creo que me habéis pillado antes. Creo que me habéis pillado antes mirando de a ver si me sale la cara o no me sale, creo que me habéis pillado. Hola, amores, ¿cómo estáis? ¿Qué tal todo? A ver, voy a quitar por aquí unas alertas, voy a ver por aquí si os veo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola a todos. Hola, me he despertado tres veces esta noche por pesadillas, cariño, pues espero que se te pasen esas pesadillas, que no vale absolutamente nada. Qué bien te quedan los moñitos, como muchas gracias, amor, muchas gracias. Hola, ¿qué te quedan muy bien esos moñitos? Siempre me decís cosas súper bonitas, súper amables. Creo que la música está súper alta, me acabo de dar cuenta. Vale. Es que hasta que no me he fijado bien en la música del OBS no me he dado cuenta que la teníamos a tope de power, porque, bueno, ayer ya sabéis que estábamos jugando Perception y que necesitábamos un poquito más de volumen. Bueno. Ahora voy a hablar para allá, no os rayéis mucho, ¿eh? Bueno, ya habéis visto cómo inicio el directo. Esto va a ser un poco extraño. Si tenéis curiosidad luego viendo este vídeo de qué estaba pasando en el directo, pues ya sabéis, podéis ir a mi Facebook, tenéis en la descripción el enlace para poder entrar. Y lo que digo siempre, no os hace falta Facebook para ver mis directos de Facebook. Por favor, personas que estéis en directo, que ahora mismo no entendéis qué estoy haciendo, ahora os lo explicaré. Podéis decir en los comentarios que no hace falta una cuenta de Facebook para ver los directos de Facebook. Por favor, ¿lo podéis decir? Por favor. Mira, Álvaro, muchas gracias, cariños, para repetir su porteando. Muchas gracias. Estoy grabando vídeo de YouTube, correcto. Ya se han percatado, ya saben lo que está pasando. O sea, la gente del directo ya se está dando cuenta de lo que está sucediendo. Vamos a ver. Para YouTube. Vamos para allá. A ver si veis algo. ¿Vale? Vamos a ver qué dice esta gente. Vamos a ver. Por ahí veo, no hace falta cuenta de Facebook. ¿Qué vamos a hacer, mami? Dicen por ahí. Aprovechad, aprovechad que estáis saliendo en un vídeo de YouTube. Ahora empieza todo el mundo. Suscríbete a mi canal, no sé qué, no sé cuánto, no sé menos. Nada, solamente he visto a una persona que haya dicho lo de que no hace falta la cuenta, ¿eh? Esto no se puede hacer, esto no puede ser. No hace falta cuenta, chicos. No hace falta cuenta solo si quieres comentar, ¿no? No hace falta cuenta. ¿Veis? ¿Veis? Lo estáis viendo. Hola, mamá. Hola, YouTube. Bueno, lo estáis viendo. Lo estáis viendo, ¿vale? Estoy viendo, bueno. De ahí también estáis viendo el directo. Que estoy en directo. Bueno, pues, amores de YouTube. Amores de YouTube. Voy a parar ahora el videíto, ¿vale? Voy a estar unas tres ojitas y pico en directo y cuando lo termine vuelvo otra vez con vosotros para finalizar el vídeo. Así que yo me quedo aquí con mis niños y mis niñas de Facebook mimados y mimadas para estar con ellos en directo y luego cuando termine vuelvo con vosotros. Bueno, amores, pues ya hemos terminado el directo. Os voy a enseñar las hollitas a las que hemos acabado de hacer el directo. A ver, ¿lo veis por ahí? Si es que esto quiere enfocarse. ¿Qué? Puede ser que no. Son las 7.27. O sea, hemos acabado el directito. Habéis visto que he hecho el clip, pues eran las 3 y media de la tarde. Se han pasado 4 horas ricolinas. Ya sabéis que si queréis ver ese directito en el que en el inicio del directo estaba también grabando este clip. Ya sabéis que podéis ir a Facebook. Tenéis el enlace en la descripción. Y bueno, ahora mismo son las 7 y media. Un día normal, como otro cualquiera, pues estaría aquí Magion y pues estaría un ratito con él. Pero Magion ya sabéis que está en Londres así que ha venido Terdu para hacerme compañía. Por lo que ahora me voy a cambiar y voy a salir un ratito para que me dé el aire. Cuando vuelva de irme con Terdu un ratito, volveré a enchufar la cámara para contaros qué es lo que hago cuando llegue a casa. Así que lo dicho, nos vemos un poquito más tarde. Hola, buenas noches. La verdad es que hoy ha sido un 24 horas con Rhea de lo más extraño. Ha sido muy extraño. Primero porque no está Magion en casa y eso ya es muy raro. Magion siempre está aquí, ya sabéis que está en Londres por trabajo. Así que es un 24 horas con Rhea donde no aparece Magion. Ya es raro. Pero también es raro que siendo las de las que son ahora, yo haya terminado de estar con Terdu. Ha venido Terdu esta tarde a recogerme cuando haya acabado el directo. Que eran las 7 y media de la tarde me parece. Y acabo de... O sea, Terdu se acaba de ir a hora de casa. Os voy a enseñar la hora que... para que lo veáis. Porque de verdad, el 24 horas con Rhea más extraño de mi vida. Vale, vamos a ver si lo veis ahí. Pero creo que se intuye. Vale, ahí lo veis. Son las 12 y 4 de la noche. A ver si esto quiere enfocar. Que cada vez que cambio la cámara de sitio, pues bueno, 12 y cuarto de la noche. Se me ha hecho súper tarde. Hoy tampoco he avanzado un mogollón. Así que me voy a quedar un ratito trabajando. Porque he estado toda la tarde de fuera. Y aunque he trabajado esta mañana y luego también con el directo y demás, tenía que haber adelantado un poquito más. Así que este 24 horas con Rhea es el más raro de la historia. Pero bueno, ha surgido así. Y así os lo cuento. Así que me voy a quedar un ratito más trabajando. Como veis, me he soltado los moños. Me empezaban a molestar y me los he soltado ya. Así que bueno, me he quedado un ratito más trabajando. Y cuando me vaya a dormir, pues conecto de nuevo y ya me despido de vosotros. Y finalizamos el 24 horas con Rhea. Así que bueno, nos vemos en un ratito. Bueno, amores. Yo ya no puedo más. La verdad es que estoy bastante cansadita. Estaba a puntito de dar las 2 de la madrugada. Vale. Tengo editado prácticamente todo el vídeo. Me falta poner un poquito más de efectos. Buscar más música. Porque es que me está quedando larguísimo. Pero todos los clips, excepto este que lo estoy grabando ahora, todos los clips que tenía hasta el momento los he puesto ya. Así que solamente me quedará poner este clip final. O bueno, el final de lo que está por venir, ¿no? Que lo voy a grabar ahora. Entonces os voy a enseñar la hora para que lo veáis. Para que veáis que no os engañe ni un poquito. Si quiere enfocar la 1 y 53. O sea, a tope. Hemos estado trabajando un poquito más, aprovechando un poquito más. Me voy a quitar esto. Ay, que no sé ni por qué lo llevo puesto. Así que bueno, para que veáis un poquito también más o menos la edición, lo que llevo de edición. Más o menos. Y aquí me surge... ¿Por qué está este? ¿Por qué está este aquí así apoyado? ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Bueno, esto es lo que me está quedando más o menos, ¿vale? Como estoy sabiendo ahí, la buena de reita. La buena de reita con un espasmo, ¿vale? Y como estoy diciendo aquí, me está quedando en 36 minutos y todavía no lo he acabado. O sea, mucho corte, mucha historia. Pero bueno, me parece que está quedando muy largo. Así que seguramente haré cortecitos para... ¿Qué se me va de baile a la cámara? Haré cortecitos para hacerlo más corto. Me parece que se está quedando un vídeo larguísimo, pero la verdad es que os he enseñado un mogollón de cosas y hay mogollón de cámaras rápidas y tal. Entonces, a lo mejor mañana dejo un mensajito a los patrones para que me digan ellos si quieren el vídeo más corto, si no les importa qué más largo, ya veremos. Mañana tendréis el resultado. Espero poder terminarlo y ya subirlo mañana. Así que bueno, vamos a cerrar pantallas. Vamos a cerrar pantallas por aquí. Vamos a cerrar esto también. O sea, vamos a cerrar ya el ordenador y nos vamos a ir a dormir porque si esos son ahí a los dos de la mañana vamos a dar too much para el body. Así que voy a dejar un tuit, ¿vale? Que por cierto se ha caído Twitter esta tarde, por lo visto. ¿Vale? Así que voy a poner un tuit, ¿vale? Voy a poner esto para que me veáis un poquito, un poquito, mientras escribo, que no se vaya la cámara de vareta, ¿vale? Voy a dar las buenas noches, simplemente... ¡Se está yendo! ¡Se está yendo! ¡Volcamos! ¡Que volcamos! Vale, simplemente, espérate que pongo el tuit, ¿vale? Simplemente voy a poner buenas noches a todos, que es lo que pongo siempre vaya. Y buenas noches a todos con el icono del besito. No sé si va a quedar alguien despierto a estas horas, la verdad. O no sé si alguien me va a decir, Rea, ¿qué haces despierta a estas horas? Pero bueno, yo he mandado las buenas noches. Efectivamente, ya se ha puesto ahí. Así que... ¡Uy! Esto me parece que el mini trípode está... está falleciendo por momentos. Así que bueno, cerramos y cerramos el ordenador. Voy a apagar. Buenas noches. Buenas noches. Apagamos monitores, ¿vale? Y me voy a llevar mi botella de agua y me voy a llevar... Estos son todos movidas que he comido en el directo y tal. Me lleva también el móvil. Así que bueno, empezamos a andar por la casa. Vamos a encender la luz de la habitación. Vale, y esto es ya lo último que hace Reita para irse a dormir. Vale, vamos a dejar aquí el móvil. Nos vamos por la casa. Vale, voy a encender la luz de este pasillo para que veamos un poquito más. Y esta ya la puedo apagar, ¿vale? Hasta... Nos venimos por aquí... Podemos poner también esta luz. Y vamos a ver... ¿Puedo poner esto por aquí? ¡Holi! Vale, me vais a decir... Rea, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿por qué estás aquí? Bueno, pues lo que voy a hacer ahora... A ver si lo podéis ver... Vale, no sé si he cerrado la puerta de casa. Así que lo voy a comprobar. ¿Sabes? Mis llaves... Mis llaves... Es un regalo que me hicieron el llaveíto hace tiempo. Voy a ver... Creo que he cerrado ya la puerta, pero bueno, voy a cerrar con llaves. Efectivamente ya está cerrada. Así que bueno, voy a llenar un poquito mi botella. Porque me tengo que tomar la píldora anticonceptiva, que no se me olvide. Esta es mi fundita. Os prometo que no la he elegido yo, que ya venía así. Así que... ¡Mmm! ¡Que me como un trozo de plástico! No, eh, por favor. A ver. Píldorita tomada. Ya nos ponemos aquí de nuevo. Ahora nos vamos a ir de frente para que me veáis a mí. Y no vayáis viendo la casa. Vamos a dejar la botellita en el estudio. ¡Botellita en el estudio! Vale, que se quede por ahí. Vale. Y nos venimos al baño. Última parada del día. A ver cómo lo ponemos. Para que me veáis. En que llevamos ahora el mini trípode. Y... No sé muy bien cómo me va a ir a ver. A ver, no sé cómo me va a ir a ver. Porque no me puedo agachar. Voy a extenderle las patitas. A ver si me veis. Yo mirándome en todas partes menos a vosotros. A vosotros. Voy a extenderle las patitas. Y... Terminamos. Vale. No lo he podido extender más. Como este es en mi trípode pues no da mucho más de sí. Así que lo que voy a hacer y lo voy a hacer súper rapidísimo. Es me voy a quitar las lentillas. Me voy a lavar los dientes. Me voy a quitar el maquillaje. Y para la cama. Así que eso va a pasar fast and furious. Pues así ha quedado el algodoncito. ¿Eh? Bueno, ahora lo que voy a hacer es lavarme la cara. Ya estoy lista. Ahora pues voy a hacer un pipi. Antes de irme a dormir. El pipi. Eso es la cisterna. Vale. Y ahora me voy a deshacer el pelito. Que es ya lo último que queda. Hola que tal. ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Qué tal? Yo soy la diosa de la vida de los pelos, loco. Bueno. Así es como se me queda el pelo. Me lo voy a cepillar un poco. Vale. Pues para no parecer. Bueno, es que si me lo cepillo pues voy a parecer todavía más una leona. ¿Qué os parezco? Doy toda la grimita. Así que me voy a hacer una coleta. Y pues ya estaría. O sea, me hago una coleta alta. También para que no se me enrede demasiado el pelo. De todas formas, mañana habrá perdido todo este volumen extraño por las trenzas. Lo habrá perdido. Así que no os preocupéis. Ahora, ya no queda más que ir a la cama. Vamos a ir apagando luces. Ahora me voy a poner el pijama. Dame un segundito. Bueno, pues ya. Me he puesto mi pijama. Que es un camisón. Lo habréis visto seguro en alguna foto. Y bueno. Vámonos para la cama. Bueno, no creo que me tape porque hace un calor bastante intenso. Aquí estaría Magion en un día normal. Ya sabéis que no está. Así que bueno. Es lo que hay. Así que bueno. Donde hemos empezado el vídeo lo terminamos. Son las 2 y 10. Se ve del revés. Lo cambiaré. Las 2 y 10 de la madrugada. Así que bueno. Yo me quito las gafitas. Ahora ya no os veo. Y a dormir. Esto ha sido el 24 horas con Rea. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que darle a la campanita si no la tenéis activada. Por supuesto, suscribiros. Darle una manita arriba si os ha gustado este tipo de contenido. Y nos vemos en siguientes vídeos. Buenas noches. Cha 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 cha. Chau. La campanita. La campanita. Chau. La campanita. Buenas noches a todos.